Bueno, muy bien, tenemos en este martes también un gran invitado que nos hizo un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos algunas novedades. Si bien nosotros desde aquí siempre estamos promocionando sus eventos y la verdad que cada cosa que hace, o que nos permite por lo menos promocionarle. Así que Diego Parrillo está con nosotros. Primero, muy buenos días. Gracias Eli, buen día. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Diego, quiero que me cuentes un poco, porque sabemos que tenemos una invitación desde hace rato con una plaquita de Caballería Rusticana. Bueno, nos van a tener que contar un poco de qué se trata, qué es exactamente, para que la gente entiende, para que nosotros también entendamos a qué nos están invitando. Bien, Caballería Rusticana es una ópera de Pietro Mascagny, en la cual es una ópera verista, en la cual cuenta una historia real de celos, amor y traición. En la cual, bueno, hay un grupo de solistas, cinco solistas, Alfio, Turidu, Mamaluchía, Lola, Santuzza, que van contando la historia donde, bueno, celos, amor, traición, etcétera, etcétera. Y donde, bueno, participa el pueblo también, que son el coro, que participa de esta parte, donde por momentos se interrelaciona el coro con los solistas, Sí, donde hay peleas, y donde a la vez también participa el coro, ¿sí? Una orquesta con 25 integrantes, 25 cantantes, 25 coreotas, más los solistas, ¿sí? Que hacen esta historia que dura una hora y cuarto. Ok, bueno, tenemos que decir que una ópera en salto es toda una novedad, y realmente un despliegue espectacular de lo que estás hablando. Porque, si bien, si mal no recuerdo, la última placa que me habías mandado era 25 coreotas, o sea, es impresionante lo que se va a presentar en nuestra ciudad. Claro, 25 cantantes sobre el escenario. Claro. Y a la vez que se interrelacionan con la orquesta, que va a estar en el piso. Impresionante. 25 músicos más, donde hay violines, violas, cellos, percusión, contrabajo, flauta, traversa, clarinete. O sea, es muy variante una orquesta, la orquesta académica Carlos Matus. Ok, o sea que estamos hablando de un gran despliegue y de un mega evento en nuestra ciudad, realmente. Es algo, o sea, siempre he hecho espectáculos de lírica donde vamos tomando diferentes áreas de ópera, o sea, incluso hemos hecho algún tango, pero en esta solamente la ópera, ¿sí? Bien. Te vuelvo a repetir, donde hay muchas partes de coro, mucha parte de orquesta, donde, bueno, está el conocidísimo intermezzo de la caballería rusticana, que es un fragmento muy cortito de cinco minutos, que se ha utilizado en la película El Padrino, bellísimo. Donde solamente ahí está el despliegue de la orquesta, que, bueno, lo recomiendo para que lo puedan ver en vivo y escuchar, ¿no es cierto? Tenemos que decir, además, un dato más al respecto, que tiene 25 integrantes de la orquesta. 25 de la orquesta, exacto. Y 25 coreutos. Cantantes, 25 cantantes más 5 solistas. O sea, 55 personas arriba del escenario. Exacto. Haciendo este, la verdad que es impresionante. Tenemos que decir que se va a realizar, ¿cuándo, Diego, esto? Este domingo, 21 de julio, 19 horas en la sociedad francesa, con una duración de una hora y cuarto. Y va subtitulado al castellano, ¿sí? Para que la gente pueda ir entendiendo de qué se trata, los diálogos, qué es lo que va cantando el coro. Entonces, bueno, va a ir entendiendo en tiempo real qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Y otra cosa que hay que destacar, que tiene una hora y cuarto. O sea, es cortísimo. Menos que una película. Sí, es cortísimo. Sí, sí, sí. Para un evento como este, realmente, es para no perdérselo. De hecho, cuando, o sea, cuenta la historia de que cuanto más cambias esta ópera que participaba, era para participar de un concurso, era tan cortita que le piden que agregue algo más. Entonces, en el medio, entre acto y acto, porque es una ópera de dos actos, entre acto y acto crea esta bellísima intermezzo de la caballería, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado en algún video, en alguna publicidad, que realmente es muy linda, y que dura cinco minutos, donde la orquesta se explaya y uno puede ver el trabajo de la directora dirigiendo la orquesta y cómo los instrumentos generan todo ese ambiente, que realmente es increíble. O sea, lo recomiendo, es altamente recomendable. Es un espectáculo digno de los mejores teatros de Buenos Aires. De hecho, está en el Teatro Empires, terminaron de hacer las funciones el día domingo, el segundo año que lo hacen, y lo terminan de presentar en el Teatro Empires el domingo pasado. O sea, que cualquier persona de nuestra ciudad o de la localidad que esté escuchando, si le gusta la música o si a todos nos gusta, de una u otra manera, todos estamos, ¿no es cierto?, atravesados por la música. Es algo que no es de un sector o de... No, no, a todos nos gusta la música, a todos nos gusta disfrutar de buena música, además. La verdad que es una gran oportunidad. Es una oportunidad única por todo lo que genera, o sea, por todo lo que esto trae, y te vuelvo a repetir, es de un nivel altísimo, o sea, es de un nivel altísimo en el cual... Profesionales. Súper profesionales, hay muchos... Venía una cantante boliviana, bueno, por la causa de una laringite no puede venir, pero hay un despliegue, incluso escenografía, y también todo lo que es adecuado a la ropa de época de ese momento, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, ópera en salto. No se pueden perder, entonces, la caballería rusticana, ¿sí?, con la dirección maestra, ¿sí?, de Silvana Donofrio, este domingo, 21 de julio, a partir de las 19... Tempranísima, además. Muy tempranísima. 19 horas, a las 20.15 ya estamos afuera, en la Sociedad Francesa, ¿sí?, el punto de venta, es en la Consejería del Club Espor Salto. Allí están las reservas, las pueden hacer a través del WhatsApp, 2478-47-6358, y si, bueno, no mandan WhatsApp, pero sí llaman por teléfono, al 2478-513372. Sí, bueno, también está el número de teléfono de Mónica Miguel, y si no, bueno, se acercan a la Consejería del Club Espor Salto, obviamente. No se pueden perder, entonces, esta oportunidad maravillosa de presenciar ópera en nuestra ciudad. Y además de eso, yo no quiero dejarte ir antes de recordar que tenemos también Pirulo, nuestra ciudad, así que, bueno, que también, bueno, me dijiste que ya hay pocas entradas ya. Pirulo estoy sorprendido, sí. Es más, cuando hablamos con los chicos me dicen, mira, venimos creciendo muchísimo, y sí, realmente quedan muy pocas localidades, mucha gente, mucha gente de Salto, muchísima gente de afuera, Arrecifes, Pergamino, han estado en Pergamino, Carmen de Areco, Chacabuco. Impresionante. Muchísimo, sí, la verdad que... ¿Es un evento de humor? Es humor, humor. Ok, ah, bien. O sea, van contando una historia, este, bueno, lo dejo abierto para que... Sí, obviamente, obviamente. Para que lo puedan ver en el terreno. Pirulo se raja en el Teatro Roma, esto va a ser el sábado 3 de agosto, a partir de las 21.30 horas, en nuestra ciudad también. ¿Las entradas dónde están, Diego? En la Consejería del Club. Igual. Sí, igual muchos no quedan, o sea que quieren verlo, que se apuren, porque en muchas localidades no quedan. Ok, ok. Y, bueno, yo voy a pedir un video, porque yo vi ese video y la verdad quedé muy sorprendida. Quiero que presten muchísima atención al video que les vamos a mostrar ahora, y obviamente Diego va a explicar un poquito más luego del video de qué se trata. Baglieto y Vitale, dos grandes leyendas de la música argentina, presentan su nuevo show, Ahora Rock. Un espectáculo para disfrutar de buenas canciones. Dos que son mucho más que dos. Baglieto y Vitale en Ahora Rock. Domingo 25 de agosto, 20.30 horas, Teatro Roma, Salto, Alvear 29, punto de venta, Conserjería Club Sport, Salto, San Pablo 454, anticipadas al WhatsApp 2478 476 358, o llamando al 2478 513372 y en www.miltickets.com.ar Bueno, impresionante. Hay que decir que es impresionante. Vamos a seguir pasando ese video porque te da ganas de volver a escucharlo, de volver a escucharlo. Esto para esto falta un poquito más, 25 de agosto, pero bueno, hay que anticiparse, ya hay que comprar su entrada. Sí, sí, ya lo poco que subí a las redes ya la verdad que explotó, me sorprendió. No, 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 es descomunal. Habíamos intentado el año pasado traerlo, bueno, no fue posible, y bueno, este año ya se dio, pusieron la fecha, el 25 de agosto, es un, la verdad, un plantel muy importante, son 17 personas que vienen entre técnica, músicos, este, todo lo que es, bueno, técnica, iluminación, sonido, un espectáculo que viene recorriendo el país y bueno, este, va a estar en salto el domingo 25 de agosto a las 20.30 horas. Excelente, excelente. Bueno, obviamente, como les decía anteriormente, falta un poquito, pero lo vamos a seguir mencionando para que no nos olvidemos de que 25 de agosto tenemos un mega evento. Bueno, quiero reiterar entonces el que está más cerquita. La Valeria Rostecana. Exacto, vamos a reiterarlo para que no se olviden. Ópera en nuestra ciudad. Y el sorteo, Eli, si se quiere anotar, el viernes vamos a hacer el sorteo. Ok. Bueno, se van a sortear 10 entradas, que se vayan anotando a los teléfonos del programa, y bueno, después podrán pasar a retirar por el club o bien ese día por boletería. Excelente. Bueno, recuerden entonces, 682899 es el número de aquí, de nuestras oficinas, y donde pueden mandar un WhatsApp. ¿Qué palabra le podemos pedir a la gente para que ponga, como para que sepamos que lo que quieren hacer es, bueno, quieren entrar al sorteo, es un sorteo. Es un sorteo de 10 entradas, Diego. 10 entradas. 10 entradas para esta ópera en nuestra ciudad. Recuerden mandar su nombre y, obviamente, que quieren ser parte de este sorteo de la ópera en salto. Con que pongan ópera, salto, o queremos participar del sorteo de las entradas de la ópera, ya están participando de este sorteo. 10 entradas para este eventazo que tenemos en nuestra ciudad. Este domingo, 21 de julio, 19 horas. Sociedad Francesa, no se pueden perder la oportunidad de presenciar esta ópera. Sí, esta, y tenemos más invitaciones, pero bueno, las vamos diciendo de a poco. Ya las repetimos todas, pero vamos a seguir diciéndolas, porque son todas muy, pero muy importantes. Diego, invitamos a la gente, así queda en tu boca, digamos, la invitación. Los esperamos el día domingo para ver la ópera caballería rusticana. Un evento realmente increíble, con un nivel de artistas, de coro y orquesta increíble. Las entradas están en venta en la conserjería del Club Espor Salto, si no ese día en boletería, a partir de las 17 horas. Bueno, un espectáculo de una hora y cuarto, bellísimo. Lo recomiendo. Excelente. Bueno, y recuerden participar entonces a través del WhatsApp de este sorteo de 10 entradas, al 15 68 28 99, donde obviamente mandan su mensajito poniendo ópera salto, o quiero participar del sorteo para la ópera. Y bueno, obviamente van a estar todos allí, luego hacemos el sorteo aquí, y puedan presenciar este mega evento. Diego, muchísimas gracias. Gracias, Eli. Por favor. Nosotros vamos a reiterar, vamos a repetir ese videazo que nos mandó Diego, obviamente, porque me encantó y hay que repetirlo para que no nos olvidemos de este evento, que como les dije anteriormente, falta un poquito, es para el 25, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Nos vamos con eso a la pausa. Vaglieto y Vitale, dos grandes leyendas de la música argentina, presentan su nuevo show, Ahora Rock. Un espectáculo para disfrutar de buenas canciones. Dos que son mucho más que dos. Vaglieto y Vitale en Ahora Rock. Domingo 25 de Agosto, 20.30 horas, Teatro Roma, Salto, Alvear 29, punto de venta, Conserjería Club Sport, Salto, San Pablo 454, anticipadas al WhatsApp 2478 476 358, o llamando al 2478 513372 y en www.miltickets.com.ar